Luego de un periodo de tres años, el volante vallenato Jesús David Marimón dejó de ser jugador de Once Caldas. Por fortuna, bien, terminé bien en Once Caldas. Jugué más o menos unos cuatro o cinco partidos de titular. Santa Fe, Nacional, Patriota, Tolima. En esos partidos, bueno, pude destacarme bien, pude hacerlo bien. Ya fueron decisiones técnicas. Marimón Báez debutó en el equipo blanco de Manizales el 16 de agosto de 2015 en un encuentro ante Jaguares de Córdoba. El resultado final de ese partido fue uno por uno. El técnico en ese momento era el argentino Javier Torrente. La verdad, muchas enseñanzas viví de todo ahí. Tuve una lesión de las más largas que se pueden tener en el fútbol. Tuve muchos partidos también, afortunadamente, muchas alegrías. También tuve una tristeza bastante fuerte. La gente de pronto no ve, pero uno sí en su día a día las percibe. Obviamente, los entrenamientos a nivel profesional son muy buenos. Desde su salida de Once Caldas, se ha especulado de su llegada a muchos equipos del rentado nacional, pero aún no hay nada definido. Uno de esos equipos es el Junior de Barranquilla. Bueno, Dios quiere y se dé lo mejor. El Junior creo que es muy buena opción. Por el momento no hay algo como tal, no hay algo preciso. De pronto son rumores o especulaciones. Vamos a esperar a ver qué logramos hacer con mi empresario, escuchando cosas, mirando cosas, mirando opciones. Sería muy bueno, precisamente, que llegue todo ese tipo de cosas, pero más que todo para poder elegir una mejor parte. Una de las opciones que maneja el jugador al lado de su empresario contempla la posibilidad de jugar en el fútbol del exterior, de donde también hay clubes interesados en adquirir sus servicios. El joven de 20 años por estos días se encuentra en Valledupar y el próximo viernes 1 de junio viajará a Medellín para afrontar una pretemporada personal, mientras que se define su futuro futbolístico. ¡Gracias!